¡Hola de nuevo queridos amigos! Aquí estoy una vez más para seguir compartiéndoos magia y leyendas. Hoy vamos a adentrarnos aún más en la leyenda que tanto os enamoró de las anjanas cántabras, estas hadas o hechiceras bondadosas de las que nos hablaba el folclorista Manuel Llano. Si no visteis el anterior vídeo os invito a verlo, os dejo el enlace en la información adicional de este vídeo. En el vídeo de hoy también os voy a llevar a uno de esos mágicos paseos que tanto os gustan. Seguiremos paseando en la naturaleza en tierras granadinas, así que contaremos una vez más leyendas del norte a través de los parajes de las tierras del sur. Espero que lo disfrutéis. De las anjanas también se dice que eran doncellas que se morían como si fueran santas. Y el Señor les daba la gracia de volver al mundo, llenándolas de riquezas para hacer bien a los pobres y a los necesitados. Estaban en la tierra durante dos siglos y al cabo de estos dos siglos volaban al cielo para no volver a bajar más. Fijaos qué curioso, en esta leyenda se nos habla de que las anjanas fueron mujeres humanas que por sus grandes virtudes, la divinidad las convirtió en estos seres mágicos que vienen a la tierra durante un periodo de tiempo para ayudar a las personas y luego vuelven al cielo, donde ya permanecen. También es importante tener en cuenta que estas leyendas pertenecen a la tradición oral. Eso significa que existen muchas variantes y la leyenda puede variar dependiendo de cada zona geográfica y de cada pueblo. De hecho, en el libro de Manuel Llano aparecen anjanas de diverso tipo. Sería algo así como lo que siempre hemos dicho en el canal, que existen hadas en todo el mundo, pero en cada zona tienen sus peculiaridades, si bien hay unas características generales que comparten. En los tojos, nos contó Agustín Merino, de Renedo, había unas anjanas muy altas y muy delgas, y muy guapas, que tenían los ojos muy negros. Solían aparecerse a las vaqueras y a las mozas enamorás, que estaban tristes porque sus novios estaban en la guerra, o eran serradores, que hacían el invierno tierra adentro. Las anjanas las consolaban y les enseñaban a coser y a hilar con las recas. Iban vestidas de blanco y gastaban una corona de espinas verdes con unos puntos que relumbraban como los gusanos de seda. Tocando la corona con la vara verde que llevaban en la mano derecha, se podían convertir en piedra, en árboles, en viejas o en jóvenes, rubias y morenas, como a ellas se les antojara. Tenían unas alas que les servían para volar detrás de las brujas cuando iban a hacer négula, y cortarles así el camino para que volvieran a las cocinas y dejaran en paz al prójimo. Las trenzas las tenían rubias y no cambiaban nunca de vestido, como hacía el Hijo de Dios nuestro Señor con su túnica. Los pies los tenían descalzos y a veces sangraban porque hacían penitencia de andar por encima de los escajos. Por la noche, cuando la gente estaba descansando, andaban por las callejas de los pueblos y algunas veces dejaban monedas y sacos de harina en los portales de los vecinos más necesitados. Si alguna persona tenía que pedirles algún consejo o algún remedio, iba al monte al oscurecer y decía cinco veces seguidas estas palabras. Además de decir estas palabras, no había que tener ninguna cosa mala de la que se afiase la conciencia. Sin embargo, también se nos habla de anjanas malvadas. Igual que en tantas leyendas de todo el mundo, se nos habla de que hay seres féricos no tan bondadosos. La antítesis de estas buenas hechiceras son otras que visten holgadas capas negras con adornos de alas de murciélago. Tienen el rostro descolorido y los brazos muy largos y muy delgados. Su aparición es mensaje de lágrimas, de contrariedades, de penas, de inviernos rigurosos. Para evitar el maleficio de estas anjanas, que tienen un solo diente largo y afilado, es menester decir de vez en cuando estas palabras. Dios todo lo puede y hacer medrar puede lo que la anjana mala quiere, arruinao y seco ver, pa' nuestra pena y padecer. Con estas palabras, la gente se protegía de la influencia de esas anjanas malvadas. Nos contó Ricardo Balbás, de Viaña, que desde el mes de abril, que empieza el otoño, venían al monte unas mozas bastante altas y muy lujosas, que hacían muchas caridades y además consolaban a los que estaban tristes. Las medicinas quitan los males del cuerpo y estas mozas, que se llaman anjanas, quitaban las tristezas y el hambre, según decían los viejos cuando yo era un crío. Si una familia que fuese honrada y trabajadora tenía necesidad y no podía mantener a sus hijos, nada más tenía que ir al monte y tocar cinco veces con una rama de fresno en cualquier árbol de los más viejos y que no estuviera descortezado. Enseguida se aparecía la anjana rodeada de un arco de cláveles de plata, parecido a las coronas de las santas, y concedía lo que le pidieran. Lo mismo hacía con los que iban a pedirle consejos o el alivio de sus penas y desgracias. Estaban vestidas con un manto que arrastraban por el suelo. El manto era azul y tenía muchos adornos encarnados y muchos pespuntes de hilos de oro. Dicen que las anjanas eran muy requeteguapas y que tenían los ojos muy negros. Las trenzas eran rubias y las adornaban con unas cintas de todos los colores, que cuando era de noche, alumbraban como si fueran luces. El día anteúltimo del mes de septiembre se oían en el monte unos cánticos muy guapos y muchas luces que andaban despacio como los ciriales de las procesiones. Eran las anjanas que iban juntas cantando hasta una collá que está para ir a Cieza. Las luces eran las cintas con que adornaban la cabeza. En la collá se hincaban de rodillas y rezaban unas alabanzas a Dios nuestro Señor. Después bebían agua en una jarra de hueso forrada de plata. Todas bebían en la misma jarra y al agua le echaban hiel de un animal que nace cada cien primaveras, de la comadreja o de las rámilas. Ese animal se llama el ramidreju y la persona que dé con él y le saque las hieles podrá curar todas las enfermedades y encontrar los tesoros escondidos. El ramidreju dicen que es muy delgado, muy largo y tiene una piel muy negra con unas rayas verdes que están hundidas en la piel. Los ojos los tiene amarillones y la cara la tiene como la de los jabalines. Este animal escarba en la tierra y hace unos hoyos parecidos a los de los topos y se esconden ellos hasta más de 50 metros de Hondura. Aquella noche de otoño, el penúltimo día del mes de septiembre, las anjanas bailaban hasta que amanecía y después se separaban y se iban a sus cuevas, de donde no salían hasta que volvía la primavera. Sus cuevas eran todas blancas, de una piedra muy dura y adornadas de telas de seda y de otras telas que se parecían a las casullas de los señores curas. El día que se escondían después de despedirse bailando, posaban en los senderos anillos de oro, pañuelos de seda y otras cosas muy ricas. Cada cuatro o cinco años salían por la noche el día de reyes y dejaban vestidos y zapatos para los críos pobres. Para que dejaran esos regalos había que decir este cantar de rodillas delante del corredor o de la ventana. Que vengan las anjanas con los santos reyes a alegrarnos la mañana a las nenas y a los nenes. Nosotros rezaremos por las sus alegrías, nosotros rezaremos por las noches y los días. Con una picalla, que también era azul, mataban a los lobos y a todos los bichos del monte, nada más que con tocarlos. En el invierno no salían de las cuevas porque estaban tejiendo la lana para hacer la tela y el oro y la plata que regalaban. Sus ruecas dicen que eran de una madera que relumbraba. La noche que bailaban en la colla dejaban los claveles de plata de las coronas metidos en tres cajos. Si alguna persona encontraba alguno de esos claveles, tendría completa alegría toda su vida si no se separaba de él. Luis Mantecón Fernández, maestro de escuela sin título de normal, culto, muy montañés, muy optimista, anduvo por los pueblos enseñando en los portales, en los pórticos, en las campas debajo de los robles. A él debemos estos interesantes datos acerca de las anjanas de una pintoresca parte de la montaña. Las hechiceras de la masón eran censeñas, demacradas, morenas y tristes. Los ojos eran grandes y melancólicos y negra la cabellera. Se apoyaban en una cachaba nudosa a guisa de báculo, que tenía una estrella resplandeciente de noche en la vuelta del palo. Sus moradas eran subterráneas y descendían a ellas levantando las lastras que escondían la entrada. Estaban dotadas de fuerzas prodigiosas y siempre las empleaban en favor de los necesitados, de los leñadores caídos debajo del árbol, de los viejos que no podían con la carga, de las niñas que se fatigaban con los cántaros, con los colonios, con los calderos. No tenían tesoros, ni regalaban sedas, ni corales, ni lienzos. Sus mercedes eran espirituales. La estrella de la callada enseñaba el camino a los peregrinos extraviados y a los pastores perdidos en la niebla. La persona desventurada, llena de cuitas y de pesadumbres, que tuviera la suerte de ver la estrella de las anjanas al rayar el día, enervaría sus penas y sería feliz. Según otras variantes de estas mismas anjanas, con características análogas, íntimas y externas, hemos oído hablar a varios ancianos de obeso y cabrojo, y en algunos pueblos de poblaciones y peña rubia, con la ligera variante de que la estrella del báculo se troca en farol prodigioso. Un farol que tiene un color distinto de luz para cada día de la semana. En el pueblo de Mercadal, Valle de Reocín, nos hablaron vagamente de unas anjanas que habitaban las ruinas. Sus características guardan estrecha analogía con las depolaciones, a pesar de estar tan separados ambos valles. Por los montes del Valle de Herrerías, andaban por las noches unas mujeres a las que llamaban las anjanas, que estaban vestidas con una capa del color de la ceniza y calzadas con escarpines blancos que hacían de la lana de las ovejas que se queda entre los escajos. Siempre llevaban en las manos una rueca encarnada y no paraban de hilar. Las madejas que hilaban por la noche las dejaban al amanecer en los portales de los vecinos pobres, con algún bolsillo de dinero, pues eran muy ricas y tenían arcas llenas de riquezas en los sitios donde vivían, que nadie sabía dónde estaban. Las anjanas eran muy altas y muy recias y más guapas que las mozas más guapas. Muchos días se vestían como de renoveras y compraban en los pueblos la lana de los rebaños, que es lo que regalaban a los pobres. Nadie sabía dónde pasaban los días. De estas mismas anjanas, con la variante de que en vez de llevar ruecas llevaban una campanilla de oro, nos hablaron en ubiarco. La anjana tañía la campanilla y a cada golpe del majuelo caían perlas que nada más podían encontrar las doncellas y los niños. Al inolvidable y cultísimo erudita y folclorista don Manuel Hoyos, bondadoso amigo y maestro, le hablaron de estas anjanas en Virgen de la Peña y enruiseñada con la variante en estos pueblos de que la capa, en vez de ser cenicienta, era amarilla. Las brujas de algunos pueblos de Valderredible tienen parecidísimas características a las anjanas. El mismo vestido, el mismo espíritu, idénticas costumbres y misericordias. Gustan del sosiego de las ruinas, de la paz de los caminos apartados, de las riberas de los arroyos. No llevan báculo ni ruecas ni campanillas. Espigas rubias de trigo en los cabellos negros, en la cintura a manera de cíngulo, en la frente a guisa de corona. Andan descalzas y siembran la felicidad y la riqueza en los hogares tristes y desvalidos. Como veis, las hadas y las brujas en el pasado a menudo se confundían, siendo en definitiva mágicas mujeres en contacto con las otras dimensiones de la realidad. También se cuenta que las anjanas a veces adoptaban a niños y niñas que hubieran quedado huérfanos. Al contrario de esos secuestros malintencionados, de los que se acusa a las hadas y otros seres féricos, en este caso se trataba de un acto de bondad. Y nos dice así Manuel Llano. Una moza, nos contó Bruno Díaz, de Carmona, se quedó sin padre y sin madre, y con la alacena y el establo vacíos. Un atardecer volvía con un coloño de leña y se le apareció una anjana vestida de blanco y con unas trenzas que chispeaban como las estrellas cuando alumbran y se esconden, y vuelven a alumbrar y vuelven a esconderse. Su picalla era de mimbre de la orilla del río, con unas rayucas del color de las albarcas tostás. Gastaba zapatos de piel parda con unas sevillas que no eran ni de hierro, ni de metal, ni de plata, ni de oro. No se sabe de qué eran esas sevillas tan guapas. El caso fue que la anjana, con la mano derecha, quitó el coloño de la cabeza de la moza, le limpió el sudor con la esclavina de la capa, le dio un beso en la frente y la llevó con ella a su palacio, que dicen que estaba debajo de la peña la mena, entre el canal y la cambera, que va hasta el alto del escudo. A los pocos años apareció otra vez en el pueblo la muchacha huérfana. Venía vestida de seda de arriba a abajo y traía muchos collares y muchas sortijas y buenos cuartos en la faltriquera. A la moza dicen que le entraban tristezas en el palacio de la anjana y empezó a ponerse descoloría, acordándose del pueblo, de los cortejos y de los bailes de las romerías. La anjana, que no quiere tener a la fuerza a nadie, la sacó del palacio y la dejó a la entrada del pueblo una noche estrellada, que dicen que era del mes de los pájaros. Al despedirse de la muchacha, le volvió a dar un beso en la frente. Todos se alegraron de verla tan lucía y tan tresná y no le faltaron rondadores al pie del balcón al barrunto de las monedas. En una ocasión contó cómo era el palacio de la anjana. Dice que era muy grande y que las paredes relumbraban como el sol. No había día ni noche. Todo era claridad y aire templado. Había huertos muy bien arreglados y las hojas de los árboles nunca se ponían secas. La fruta siempre estaba madura y las fuentes manaban un agua que sabía a una cosa semejante a la miel. Al palacio se bajaba por una escalera de piedra blanca que llegaba hasta el portal. Todo eso lo contó la moza. Los muchachos quisieron conocer la entrada del palacio, pero no dieron con ella, aunque la moza decía que estaba en una torca a la vera de un nogal mustio. Las anjanas estaban vestidas con un hábito blanco, con unas pintucas relumbrantes que parecían estrellas. Tenían la cara igual que las personas, pero más descoloría. En la primavera cogían flores para hacerse, unas coronas muy majas y en el invierno se atotogaban con una capuca negra con puntucos blancos. Usaban una picalla de espino y tenían en la frente una cruz encarnada, como la misma sangre. Cuando se perdía alguna vaca, solo había que ir al monte y decir cuatro veces Anjanuca, Anjanuca, buena y floría, lucero de alegría, ¿dónde está la amibacuca? Y si el que había perdido la vaca era bueno y daba limosna a los pobres y posada al peregrino, se le aparecía la anjana y le enseñaba con la picalla el sendero por donde tenía que ir para encontrar la vaca. Cuando se perdía alguna oveja, había que decir Anjana bendecía, vuélveme la oveja perdía. Cuando alguna persona se perdía en el monte por la niebla, decía media docena de veces estas palabras Anjana blanca, Anjana blanca, ten piedad de mí, guíame por la oscuridad y por la niebla, líbrame de los peligros y de los malos pensamientos. En cuanto se decían estas palabras, aparecía la anjana, le agarraba a uno de la mano y le llevaba al buen camino. Los novios, el día antes de casarse, dejaban en los sitios por donde andaban las anjanas una torta de parrilla muy delgauca, un queso de oveja y una tortilla de harina con huevos que les gustaba mucho a las anjanas bendecías. La anjana bendecía a los novios para toda la vida y pedía a Dios que los librara de los peligros y de las malas tentaciones, lo mismo que a sus hijos y a sus padres. También tenían las anjanas el poder de encontrar todo lo que se perdía con este rezo. Tú que ves en la oscuridad y haces los imposibles, ilumíname los mis ojos para encontrar lo que perdí. Todos los domingos se juntaban las anjanas en da quebraña y contaban unas cosas muy majas. Después se besaban las unas con las otras hasta el otro domingo si hacía sol y si no hacía sol no se juntaban. La anjana más grande era como un poco más de media vara. El hábito blanco lo hacían con la lana que dejaban en los escajales las ovejas blancas y la capa con la lana de las ovejas negras. Cuando algún crío se ponía malo de algún mal de ojo de alguna brujona, la anjana lo ponía bueno tocándolo con la picayuca en el lado del corazón. Y hasta aquí el vídeo de hoy queridos amigos. Espero que hayáis disfrutado con estas leyendas y si os ha gustado dejad un like, suscribíos al canal y dejadme vuestros comentarios que siempre son preciosos y me animan mucho a seguir subiendo más vídeos. Si estáis disfrutando con todas estas historias antiguas sobre las anjanas cántabras sabed que aún nos queda mucho por contar. Así que, si os interesa, volveré a subir más información sobre ellas y sobre sus hijos, los anjanos. Porque sí, la tradición también nos habla de chicos anjanos. Sobre ellos podríamos hablar en un siguiente vídeo. Que Dios os bendiga y las anjanas os acompañen en vuestro camino, llenándolo de perlas espirituales, de claveles de plata, de bendiciones, de alegrías y consuelos. Abrazos féricos, queridos amigos. Que vuestro corazón siempre brille y nunca, nunca dejéis de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!